FELIX es un sentimonstruo que no solo descubrió la identidad de Shadow Moth, sino que lo venció en su propio juego. Ahora tiene su anillo para siempre y quiere encontrar la guarida de Gabriela Gress. Tráete una hectárea de papitas que ya vamos a comenzar. Púchale play a la intro. Púchale play a la intro. Con todos sus aliados, entre los cuales figuran claramente Amelie y FELIX, de quien buscará recuperar el anillo que le quitó la anterior vez, que se encontraron cara a cara. Por su lado, FELIX, quien se dirige a la mansión de los Agreste junto con su madre, se encuentra supervisando en el Ladyblog la información acerca de las joyas mágicas y cómo le otorgan sus poderes a nuestros superhéroes. Aunque no son los únicos que tienen de estas, ya que Shadow Moth tiene en su poder dos broches que al igual que los Miraculous de los héroes, los dotan de un poder que Hack Moth y Mayura aprovechan para el mal, convirtiéndose de esta manera en los supervillanos de París. Ya que todo lo que hagan dependerá del portador, y es por esta razón por la que los Miraculous no se deben entregar a cualquiera a fin de poder evitar un uso irresponsable de los mismos. De momento, lo único que esperan es poder encontrar a los héroes dentro de la ciudad, pues sería interesante. Aunque FELIX ya tiene algo más bajo la manga, y muy pronto lo descubriremos. Mientras tanto, en la casa de los Agreste podemos ver cómo es que Adrien le comenta a Natalie, quien sigue postrada en cama, cómo es que esta reunión le molesta, ya que sus amigos no se encuentran en ella. Y muy a pesar de que otros chicos de su edad estarán en el lugar, no es lo mismo para el joven Agreste, pues todos los que van a estar hacen parte de las estiradas familias más influyentes de la ciudad de París. No tardan en ser interrumpidos por Gabriel, quien de momento se encuentra completamente abrumado por todos los deberes que amerita la reunión privada, ya que sin Natalie todo se le ha complicado mucho más, pues en sus propias palabras, ella es insustituible. Sin embargo, no puede perder la oportunidad de encontrarse con FELIX, así que debe seguir adelante con el plan que Natalie ha creado para garantizar que pueda seguir haciéndose cargo de la situación. Por otro lado, podemos ver cómo es que Alia ha decidido hacer un plan que será llevado a cabo por Mark y Nathaniel, quienes junto a todas las amigas de Marinette empiezan a idear un plan en el que hacen la comparación entre la relación de Marinette con un cuento de hadas clásico. Algo que de hecho ya se ha mencionado por los creadores, en el que Marinette es el clásico caballero que salva a la princesa Adrien, explicando el plan de una manera más sencilla. Con lo que no cuentan es que Chloe, al más puro estilo de Misión Imposible, se encontraba grabando todo en secreto, y pretende mostrarle dicha grabación a Gabriel, con el fin de que de esta manera Adrien no pueda volver a la escuela nuevamente, y de esta forma se mantenga alejado de Marinette. El problema es que todos piensan que Chloe tendrá la oportunidad perfecta para contarle todo a Gabriel, y aunque Marinette le pide ayuda a Zoe para evitarlo, no hay una forma de que ella pueda lograr convencer a Chloe de lo contrario. Así que la única opción que les ocurre, es la de impedir la llegada del mayordomo a la fiesta, a fin de que Marinette pueda ir disfrazada de como él, y usando a Zoe como distracción. Pues ya conocemos sus habilidades como actriz, logra liberarse del mayordomo para que efectivamente después de un camino de vestuario y una cola de caballo y un bigote muy falso, veamos como es que nace Marinette, el amo del disfraz. Finalmente, todos los preparativos para la fiesta están listos, y Gabriel decide ocuparse de los invitados, quienes para acceder deben identificarse con huella dactilar, por lo que Marino deberá idear un plan para infiltrarse sin ser vista. Y efectivamente lo logra, e incluso impide que Chloe pueda soltar la sopa a Gabriel, siendo casi descubierta por Adrien. Pero se activa el modo ciego que ya estamos acostumbrados, y Adrien no se da cuenta que habla con Perrillon y Torrinco. Con todo el revuelo que crea Marinette, Gabriel deja al descubierto por un momento su Miraculous debajo de su corbata, lo cual Félix nota con recelo y desconfianza. Y después de que Gabriel les haga a él y su madre el debido recibimiento, Félix decide saludar a Chloe, a quien engaña completamente haciéndose pasar por Adrien. Lo cual molesta mucho a Chloe, quien decide con más insistencia que debe enseñarle el video a Gabriel, pero algo con lo que ella no cuenta es con el hecho de que Gabriel exige que la fiesta realizada en su casa deba hacerse en completa confidencialidad, por lo que nadie puede permanecer con su teléfono. Así que todos los entregan a los robots recolectores, pero antes de eso, Chloe decide sacar la memoria de almacenamiento. De momento las comunicaciones están cortadas, y Marinette no puede conectarse con sus amigos nuevamente. Una vez que todos han despejado la sala principal, Gabriel decide ir junto a Félix en privado para reclamarle el anillo que le robó anteriormente. Y cuando lo hace, Félix decide entregarle uno falso que, obviamente, Gabriel reconoce como tal. Por esta razón, Nathalie le comenta a Gabriel que debe akumatizarlo, y de esta manera hacer que confiese dónde está el verdadero anillo. El problema es que si lo hace, Félix descubriría que él es Shadow Moth. Por esta razón, deciden crear un sentimonstruo de Gabriel Agress, que puede intimidar a Félix para que de esta manera armen un escenario donde las emociones negativas que creen puedan ser usadas para akumatizar a Félix. Por su lado, Chloe sigue insistiendo en encontrar un teléfono con el que pueda mostrarle a Gabriel el video, por lo que la persecución de Marinette no se detiene. Félix de manera independiente llega hasta el estudio de Gabriel una vez que piensa que se encuentra solo, pero Gabriel lo toma por sorpresa y lo amenaza para que le dé la ubicación del anillo. Momento en el que Félix lo desafía a usar sus poderes como Shadow Moth, pero Gabriel le comenta que no necesita hacerlo para poder destruirlo, con un chasquido es suficiente, y que por favor, piense en su madre. Momento en que aprovecha para poder akumatizar a Félix, sin embargo, él demuestra ser mucho más fuerte de lo que parece, y se rehúsa a usar los poderes del villano. Y justo antes de que se vaya del lugar, decide dañar su pantalón con uno de sus botones, dejando de esta manera una señal reconocible, y escapando del lugar. Así que Gabriel decide akumatizar a Gabriela Gress en el coleccionista, mientras que nuestros héroes logran transformarse. Y a pesar de los esfuerzos de los invitados, el villano logra atraparlos, viendo una increíble pelea entre Kagami y el coleccionista. Sumando al hecho de que esta vez el akuma reside en la tableta, no hay límite de almacenamiento para el akuma como la primera vez, por lo que deberán hacer un plan más ingenioso usando el amuleto encantado, que resulta ser un trampolín al que le lanzan el bastón de Chat Noir. Así que una vez desarmado el villano, logran vencerlo fácilmente liberando a Gabriel de la influencia del villano, y fingiendo que se equivocó al querer negarle el anillo a Félix, por lo que finalmente se lo devuelve, así como finalmente Ladybug le entrega uno de los amuletos mágicos a Gabriel. Momento que es interrumpido por Chloe, quien trata de enseñarle el video a Gabriel, pero es impedida por Bob Robb, quien es el dueño del teléfono, así que decide borrar el video dejando a Chloe sin ninguna evidencia. Ya para terminar podemos ver como es que Gabriel finalmente toma el amuleto mágico del sentimonstruo, y junto a Natalie deciden investigar donde se encuentra la información acerca de los nuevos poderes de Ladybug, llegando a la conclusión de que hay mucho sobre ellos desconocido, y pueden ser hasta más poderosos de los que creen. Una vez que Gabriel sale de la habitación, no se percata de que Félix lo estaba vigilando, por lo que no se da cuenta que no tiene el pantalón rasgado en el lugar en el que Félix lo rompió, por lo que la conclusión es muy obvia para él. Por su parte, Gabriel Agress también está a la espera del regreso de Félix, e incluso implanta dos Miraculous falsos en el lugar donde sabe que su sobrino buscará la próxima vez, concluyendo, de esta manera, el episodio. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustó el capítulo? ¿No les gustó? Personalmente me gustó mucho cómo dejaron, parece una precuela para el final de temporada, honestamente creo que Félix va a ser el que tome los Miraculous, porque tal como les dije en el anterior video, incluso el spoiler de Gloop salía de una persona tomando dos Miraculous, puede ser que sea Félix que haya agarrado a los Miraculous falsos, pero honestamente creo que sí se daría cuenta si tiene unos falsos. Realmente Félix me ha sorprendido en este capítulo, porque al parecer es el ser más inteligente en todo Miraculous Ladybug. Así que la pregunta es, ¿es un sentimonstruo o no? Déjame en los comentarios tu opinión, pulgar arriba, ¿es un sentimonstruo? Comentario, refuerza tu comentario. Lo siento, tengo mucho sueño. Los quiero un montón, los adoro, estoy grabando esto a las 4 de la mañana, así que un besote y chau chau. ¡Suscríbete al canal!